y directores de área, DIF municipal, personal del Honorable Ayuntamiento, medios de comunicación, estimables ciudadanos, alumnos del COBAE, Ixá, Benito Juárez, Cebeta y titulares de Prospera. En el marco de sensibilización del mes del cáncer de mama, damos como inicio en este día con las conferencias sobre la concientización del MED del cáncer. Nuestro tema principal, no hay peor enfermedad que la ignorancia, donde el color rosa particularmente nos recuerda y une a la causa que nos debe hacer conciencia a todos. De acuerdo a las estadísticas, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer en algún punto de su vida, además de que es una enfermedad que no solo ataca a mujeres, sino también a los hombres. Cada diez minutos muere una persona con cáncer, pero el de mama es el más común de todos. Sin más preámbulo, me permito presentar a las diferentes personalidades que hoy nos honran con su presencia. en primer lugar tenemos a la ciudadana Hilda Núñez Cerecero, regidora segunda, para que pido fuerte aplauso. Contamos también con la presencia del ciudadano Ignacio Sánchez Vera, regidor tercero. Fuerte los aplausos. Está también con nosotros la licenciada Anabel Hernández Cerecero, regidora cuarta. Un fuerte aplauso. También contamos con la presencia del profesor Rubén Arenas Martínez, regidor quinto. Fuerte los aplausos. También está con nosotros la maestra Imelda Galido Alvarado, regidora octava. Un fuerte aplauso. También contamos con la presencia del licenciado Yair Alfredo Reyes Vera, presidente del TIR municipal de Alaúte Mapacho. Fuerte los aplausos. Está con nosotros la ingeniero Perla Edith Silva Pérez, directora del DIP municipal. Fuerte los aplausos. Nos acompaña también la doctora Teresa Pérez Chávez, subdirectora del Hospital General de Álomo, en representación del doctor Antonio Arguello Morales. Fuerte los aplausos. También está con nosotros la licenciada María Isabel Rodríguez Cruz, directora del Instituto de la Mujer. Para el que pido un fuerte aplauso. Contamos con la presencia del doctor Heriberto Osorio Ponce, director de servicios médicos. Fuerte los aplausos. También está con nosotros el ingeniero Edgar Amador Silva, subdirector de vinculación, en representación del ingeniero Luis Guillermo Matilde Arguello, director del INSER. Y contamos con la presencia de la ciudadana Santa Bárbara Constantino Espinosa, presidente de Cruz Roja. Fuerte los aplausos.